Aquí va a sonar la campana para el primero de los 15 episodios de esta pelea de campeonato del mundo. Muy buenas mis amigos, ¿cómo están? Un saludo a Aurelio Moreno desde el sur de Florida. Bienvenidos. El 21 de enero de 1977, los mexicanos Carlos Palomino y Armando Mando Muñiz disputaron una de las peleas más electrizantes en la historia del boxeo. Durante 14 tórridos asaltos en el legendario Olympic Auditorium de Los Ángeles, California, ambos guerreros se entregaron cuerpo y alma en una refriega en la que estaba en juego algo más importante que el campeonato welter del Consejo Mundial de Boxeo. Fue un combate por honor y el legado de toda una raza altiva. El drama de aquel pleito que terminó ganando Palomino por knockout técnico en el 15º asalto y de cualquier otro choque que alguna vez haya protagonizado un boxeador hispano se retrata con toda su intensidad en la película El Boxeo de Alan Sawyer cuya pasión por el deporte, él fue boxeador aficionado, lo ha llevado a documentar una historia de cultura, economía, política, lenguaje, raza y boxeo en un film tan real como las propias vivencias de cada pugilista entrevistado en su cinta. Nominado al prestigioso premio Imagen en la categoría de Mejor Documental, El Boxeo, disponible en Video On Demand y también a través del portal de internet ElBoxeoTheMovie.com, ofrece historias individuales, ilustra la evolución del deporte en su componente latinoamericano, destacando la garra y el coraje del peleador criollo en un atrevido y revelador compendio de conversaciones y videos. La película que insiste en subrayar al hispano como el gran referente del pugilismo actual por su bravura y condición social presenta no solo entrevistas de boxeadores sino también de entrenadores, dirigentes, promotores, árbitros y presentadores. Sobresalen en este documental los comentarios de los retirados Julio César Chávez el más grande peleador mexicano de todos los tiempos y quien asegura que los latinos pelean por necesidad, no por gusto, y del general Sugar Ray Leonard enfatizando en la férrea voluntad de aquellos. También participan los mexicos estadounidenses Oscar de la Hoya y Fernando Vargas, el argentino Sergio Maravilla Martínez y el mexicano Canelo Álvarez, el estadounidense Ray Bumbum Mancini y los puertorriqueños Juan Laporte y Wilfredo Vázquez Padre, entre otros. Pero volvamos a enero de 1977, al Olympic Auditorium en Los Ángeles, a este tremendo combate entre Palomino y Armando Muñiz, uno actor, el otro profesor jubilado de matemáticas y español, han pasado 43 años de aquella cuarenta batalla y Palomino y Muñiz volvieron a encontrarse gracias a ese film, El Boxeo. Aunque su cinta, la participación de ambos en la película es justa y necesaria, si un combate se puede utilizar como prototipo para destacar la casta del peleador latinoamericano, es precisamente el del 21 de enero de 1977 en el Olympic Auditorium. Hace algunos años tuve el gran honor de entrevistar a ambos boxeadores en ocasión del lanzamiento de este film, El Boxeo. Esto fue lo que dijeron Palomino y Muñiz sobre aquel gran combate de enero de 1977. Recuerdo que comencé algo lento y poco a poco fui mejorando, indicó Palomino, el actor de 71 años, en una entrevista telefónica desde el Valle de San Fernando en Los Ángeles. Muñiz era durísimo y estaba confiado en que me ganaría, pues en el gimnasio solía golpearme feo cuando entrenábamos. Durante toda la pelea estuvo caminando hacia adelante y me ponía la cabeza en el pecho, comentó Palomino. Cuando peleé con Palomino, ya tenía 32 años y no podía hacer el peso de las 147 libras. Preciso Muñiz, el maestro de 73 años, desde Riverside, a unas 50 millas al sur de Los Ángeles, tuve más trabajo para hacer el peso que la pelea misma. Cuando terminé el 25º asalto estaba muy cansado. Con las papeletas de votación igualadas y un Muñiz disminuido, Palomino salió a matar en el último capítulo y tras derribar al rival, lo remató con una andanada a la cabeza antes de que el árbitro John Thomas detuviera el pleito. Me dijeron en mi esquina que la pelea estaba empatada. Sabía que tenía que hacer algo espectacular para ganar el asalto. Por fortuna, estaba en excelentes condiciones. Me sentía fresco, reconoció a Palomino, entonces de apenas 27 años. Disfrutando de exitosas carreras tras colgar los guantes, Palomino y Muñiz no obedecen al clásico modelo del boxeador latinoamericano que luego de un breve periodo de fama, fortuna y poder terminan arruinados y miserables. Es triste. Muchos boxeadores ni siquiera terminan la escuela secundaria y cuando se retiran se quedan sin nada pues no saben cómo cuidar su dinero, dijo Palomino, quien ha actuado en múltiples películas y programas de televisión. He visto a otros boxeadores como Bobby Chacon y Danny Little Red López que están pasando mucho trabajo ahora. Muñiz recuerda que aunque comenzó a boxear a los 13 años y siempre quiso emular la gloria de leyendas como Carmen Basilio y Floyd Patterson, se comprometió con su padre desde muy joven y ese juramento lo ha ayudado a llegar a donde hoy se encuentra. Le prometí a mi padre que me graduaría de la universidad. El boxeo tenía que esperar hasta que saliera de la secundaria. Sostuvo el que una vez fuera conocido como el campeón sin corona. Particularmente luego de ser víctima de un mal fallo de los jueces en un pleito ante Mantequilla Nápoles. Para Palomino, quien se retiró primero en 1979 y trató de regresar al ring en 1997 cuando ya contaba con 48 años, lo que separa al boxeador latino del resto es el aspecto social. Son peleadores con hambre, son pobres y lo dan todo en el ring para lograr algo en la vida, manifestó el mexicano. Y justamente de esa tragedia, salpicada con mucho honor y valor, se trata el documental El Boxeo, de ese héroe de la calle, animado por la miseria, de su pobreza, el sufrimiento y el hambre. Del latino que todavía hoy en día lucha por justicia y ante la ignorancia de los que lo juzgan por su raza. El deportista que busca dignidad en una sociedad infectada por el odio y en un deporte gobernado por la corrupción. El boxeo es un film de amor. Los invito a que vean este film, a que vean las historias de estos boxeadores latinoamericanos de sangre y honor. Y con esto me despido de ustedes, pero solamente por ahora, Aurelio Moreno. Y como siempre, no olviden, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Este también es tu canal de YouTube. Aurelio Moreno. Gracias. 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 Tremenda y bárbara.